Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ren Pedro Tu canal de videojuegos Y estamos aquí con un nuevo capítulo de Cool Fair Sería que se ha demorado un poco, pero ya vuelvo a la carga Vamos a ver ese barco que pasa, como está el tema Y antes de nada quiero saludar a los canarias que comentaron en el capítulo anterior Que son Daniel Lorenzo Dozano, un saludo tío A RubenPedia86, que pasa crack A FrankYogama1980, un saludo tío Playmaker y Tele de Tubo Pues nada cracks, gracias por comentar el capítulo anterior Y no me demoró más, vamos a este capítulo nuevo No me demoró más allá, no me demoró más allá bueno bueno esto es bestia bueno, habíamos preparado las cámaras frigoríficas, seguro que nada bueno he dado el bicho aquí cabrones que me han dejado sin vida madre mía estoy muerto esto pinta muy mal madre mía voy a que le voy a hablar, oíste que mal rayete tengo que encontrar un pomo para colocarlo en esta puerta hay demasiada presión debida al agua, no puedo abrir la puerta vale, voy por aquí un poco de iluminación por aquí porque está la cosa no tiene buena pinta por ahí oh sí, qué gustazo tío esto es vida también esto es vida también vale, esto es caldo aquí por si luego nos hace falta guay tío, porque iba ya un chumbo de vida iba ya casi muerto tío vamos a ver para otro clase hay demasiada presión debida al agua, no puedo abrir la puerta esa bueno, bueno la venta es arriba ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Llora ahí. ¡Llora! Aquí está la llave electrónica Vale, está la llave... la llave aquí hay una botana, voy a lanzarlo veamos, aún no he probado esa puerta está abierta vamos a guardar está chungo el juego estamos llegando a un tramo que enseguida te matan bueno, bueno, poco a poco chavales, poco a poco vamos avanzando no lo sé si encontramos a la chica de esa venga va ¡Mua! придo hostia hay un tío hieri Oh Joder, puta, tío Se me ha quedado mucho agachado, tío Vamos a ir al techo Me va a matar, tío Oh, esto es imposible, tío Está matándolo del techo, tío Joder, te van a enganchar el cuello, no Buah, que mierda, tío Desaparecido en acción Este trango va a ser complicado, eh Me levanta Si puedo intentar, de evitar que me cojan del cuello Muchos raros esos Oh Oh Para Queda pillado esto Ah La vieja y segura escopeta Uh Oh 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 Fijaros que crucen, cuando tienen aquí cerca, les voy a pegar un camarazo, bueno, el barrio Oh, no se oye bien el tema Hay que ser, quiero pisarlo y que se van a agachar el barrio ¿No esta esto? Bueno, hay más Oh ¿Se ve el bicho? Vamos, vamos Hay que pillar para la vida ¿No? Vamos, que creo que ahora sí, ahora creo que sí, ¿eh? Vamos, vamos Oh, oh, sube Colón Vamos a ver el bicho de un lado ¿Se ha caído para abajo o guay? Tengo el volante para ir para atrás, para poner... Está abierta Voy a entrar por ahí, que ya tengo el volante para poner en la escotilla, ¿no? Dijo A ver que ahora tengo para esta habitación ¿Que esto que es? ¡Suscríbete, vicioso!